Este, por ejemplo, el día de septiembre yo le dije, hola Mireya, espera que te vayas y preguntes cuándo nos vas a visitar para que conozcas el área de trabajo y el personal. Ella me contestó, hola José Manuel, te agradezco mucho, es que estamos en definición de las posiciones del ayuntamiento, entrevistando gente y en varias reuniones, por eso es que no he podido ir, pero creo que hasta el final de semana te cae. Claro que te avisaré con tiempo, te agradezco. Entonces volví a hacer el día de septiembre. Hola Mireya, buen día nuevamente, molestante nuevamente, porque me gustaría saber qué va a pasar con la oficina del cronista o qué han planteado al respecto. Como te he comentado, nosotros hacemos un trabajo diferente a las demás direcciones, la conservación de la memoria histórica del municipio, de la ciudad, del estado. Ojalá Eliseo haya leído el impunto que te presenté para darse cuenta del trabajo consolidado y ojalá hagas un espacio para que conozcan nuestra área de trabajo. Me contestó, hola José Manuel, sí, aún no tengo pendiente, avisaré, no te preocupes. Nunca, 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 nunca. Hasta la semana pasada, que este, vieron que me iban a, o sea, que la administración pues no me quería, ¿no? ¿Obligan a renunciar o usted renuncia? Bueno, me obligan a renunciar, definitivamente, ¿no? Me traen mi renuncia y me la pese.